Señoras y señores, sí, tenemos un video polémico, tenemos un anecdotario especial como se los dije durante toda la época mundialista y vamos a tener anecdotarios especiales, sí, porque siempre estamos publicándonos los miércoles, pero además de ese fijo miércoles también tenemos otros tantos que no se los pueden perder, sobre todo en esta temática mundialista que vivimos durante las últimas semanas. Y bueno, para rematar con este video contenido y ya sabes, rascándole a todo lo que sucede alrededor de lo que hago, pues te presento este anecdotario, porque como lo viste, me borraron videos, me bloquearon videos, de alguna u otra forma, digo, depende de cómo lo veas, se echó a perder mucho del trabajo que hice, como se los digo, depende de cómo lo veas. Al final del día, los 6, 7 millones de personas que vieron todos esos videos que fueron bloqueados o borrados definitiva o temporalmente, esos pues nadie me los quita, los entretuvieron en su momento esos videos y ahora ya se encuentran resubidos. Se los digo ahorita y se los voy a repetir al final, vayan a verlos, vayan a llenarlos de visitas, háganme ese favor, porque finalmente los hice para ustedes y se van a ver medio pinches ahí con unos cuantas visitas después de tener más de un millón de visitas cada uno, por lo menos. Estaría buenísimo que los revisiten y los compartan por todo el mundo. A ver, ¿qué pasó? ¿Por qué me los borraron? ¿En qué momento sucedió? ¿Por qué los volví a subir? ¿Y por qué no va a volver a suceder? Por lo menos con estos cuatro videos, que me los borren. Es un, o sea, siento, tengo como sentimientos encontrados. Estás viendo aquí, hicimos un anecdotario de cómo llegó esto a la vida. La cuenta oficial de la FIFA me tuiteó en una imagen y puso el nombre, la frase, peluche en el estuche. Y bueno, me llenó de alegría, le hicimos un anecdotario y toda la cosa. El punto aquí es esa ironía, ¿no? Que mientras que obviamente tiene una explicación y hay cosas que sí no puedes discutir y hay otras cosas que sí son súper de revisar quién está fallando aquí y qué está sucediendo. Una ironía que FIFA, así de plano, FIFA me toma prestada mi imagen porque, bueno, cuando tú vas a un partido y estás recibiendo un boleto, implícitamente, inclusive, eso es totalmente ilegal, pero a la hora de tú estás comprando, estás como aceptando un contrato. O sea, tú estás pagando por un partido, ¿no? Tú estás pagando por un espectáculo, pero a la hora que tú entras estás como cediendo tu imagen. Entonces, cualquier, obviamente, cualquier toma que te hagan y sales en la tele, pues no hay pedo. Incluido, obviamente, las fotografías, el video, cualquier cosa que capture tu imagen y ellos la repliquen, la exploten de alguna u otra forma, ellos tienen el derecho porque es por contrato a la hora de pagar tu boleto o de entrar a un estadio, de entrar a una zona FIFA. FIFA es como ya otro país virtual, ¿no? Es como un multiverso, no importa, porque vive en todas partes, ¿no? Es omnipresente. ¡Madre! ¿Le quiere decir la competencia al escorpión dorado? ¡Qué cabrón! Porque, bueno, si nos ponemos en el estricto sentido de la legalidad, yo no le cedí el derecho a nadie para que flote mi imagen de ninguna forma. Me siento honrado, no lo estoy pidiendo y no lo estoy haciendo de pedo, pero es lo comparado. Cuando yo hago un video en el cual, pues, estoy reaccionando a algunas cosas muy específicas de lo que sucede en el campo de juego, utilices alguna fotografía o alguna imagen justamente con fines ilustrativos y con fines periodísticos. Entonces, es lo equivalente, ¿no? Finalmente ellos no se van a hacer millonarios por haber puesto una foto, ni yo me voy a hacer millonario por haber puesto 5 segundos de mi video de 15, 20 minutos. ¿Me explico? Porque así, así es. Cada uno de los videos, les voy a poner los datos exactos. Cada uno de los 4 videos que hasta el momento que grabo este video están bloqueados o borrados, usé entre 5 y 10 segundos de imágenes que sucedieron dentro del terreno de juego. Puntualmente, cuando para el penal Ochoa, ¿no? Y yo reacciono. Cuando mete el gol Luis Chávez y yo reacciono. Y todo en recuadro, no es como que lo meta full. Obviamente, si te robas el partido completo, la jugada completa, pues, bueno, tiene todo el derecho en SEA, FIFA en este caso, pues, de hacerla de pedo. Pero esto es un recuadro, lo pusimos así, lo vamos a poner totalmente blureado para que vean cómo estaba originalmente. Puse en este contexto de la narrativa de cómo nos podía ir contra Argentina, cómo había eliminado a Argentina, México en otros mundiales. Pusimos ese par de eliminaciones con esas imágenes. Y luego en otro video hablo sobre un video mío donde aparece justamente uno de estos momentos que les estoy comentando. Entonces, por esos 4 momentos, por esos cuantos segundos, por eso me borra. Aquí les van los hechos, las reglas del juego. Se los contextualizo nada más con una analogía. Si en un partido de fútbol metes mano, actualmente no te califican la intención. Es mano penal. Te guste o no te guste. Tengas la intención o no tengas la intención. Reglas son reglas. Entiendo perfecto. Justamente por eso soy bien pedero. Porque las estudio. Pues sí, obviamente cuando uno tiene esta condición de ser un güey que le gusta que las cosas sean justas y que las reglas sean claras. Pues las lees primero, güey, para tener que decir antes de abrir el hocico, ¿no? Entonces, como las tengo claras, por eso no me gusta lo que sucede. Por un lado, FIFA dice, ok, todo lo que suceda en territorio FIFA es mío, ¿no? Todo lo que pase en la cancha. Inclusive algunos expertos empezaron a decir que todo lo que sucediera, incluso en las gradas. O con tu persona, inclusive, imagínate. Que también es, o sea, como que no pudiera yo utilizar, imagínate. Como lo explicaban ellos, yo si me ponía, si me tomaba una selfie dentro del estadio, no podía usarla. Porque estoy en el territorio y estoy en el lugar de FIFA y en un estadio. Y si se ven, si se ven un pedazo de cemento del estadio, pues ya, no es mío. ¿Me explico? O sea, ya es un llevado al extremo todo esto, ¿no? Pues obviamente, Polita, por favor. Este, ya este, ya si lo llevamos hasta ese extremo, pues bueno, ahí ya todos estamos locos. Pero bueno, en ese sentido, todo le pertenece a FIFA. Entonces, no puedes tú usar imágenes que pasan en el campo. Ni la transmisión internacional, ni tú apuntar con tu cámara hacia el campo. No puedes decir, ah, pues yo de huevos, volteo mi cámara, le hago un zoom y hago, grabo la jugada y la pongo. Ustedes dirán, ¿por qué casos como Wherever Tomorrow lo ha hecho? Mi carnal este mundial trabajó con Televisa. Si ustedes se van a los mundiales pasados, al de Rusia, por ejemplo, donde él no trabajó con Televisa, no usó nunca imágenes del campo. ¿Por qué? Que corría el riesgo de que lo desmonetizaran, ¿no? Y aquí en Televisa, como Televisa tiene los derechos digitales, o sea, los derechos de Internet, pues entonces mi carnal sí puede voltear la cámara y usar esas imágenes. En teoría, es lo que yo tengo entendido. Entonces, por eso, el caso de él es distinto al caso de cualquier otro. El caso de él y de todos los que trabajan en Televisa o de todos los canales oficiales de Televisa. Por eso, esos videos además están subidos en el canal de Televisa, ¿me explico? Digitalmente en el canal de Televisa en Internet. Entonces, yo no puedo hacer eso, yo ni ninguna otra persona que no tenga los derechos en México o en el planeta. Entiendo perfecto, ahí está ese hecho. Pero está la otra condición que son las reglas de YouTube. En YouTube existen, ya les he platicado, todo tipo de contenido. Desde comedia, tutoriales, periodísticos, entretenimiento, música. Lo más sofisticado y lo más tonto se encuentra en YouTube. Lo puedes encontrar, depende de qué es lo que estés buscando, lo vas a encontrar. Y existen también una serie de reglas acerca de los derechos de autor. ¿Qué puedes usar y qué no puedes usar? ¿Qué puedes usar? Puedes usar tu imagen, puedes usar todo lo que tú crees con audio, con imagen. Entonces, todo lo que estás viendo en este momento, pues todo es mío, ¿no? Bueno, no, porque los diseños son de ellos, ¿no? Son de FIFA. Y esta es de Adidas. Y este, pues lo hizo, es un desmadre. O sea, si nos metemos ya en cosas muy estrictas, no podríamos tener más que una hoja blanca pegada atrás. Y no podríamos usar nada. Y nuestra voz tendría que ir totalmente fuera. Pero si ustedes están escuchando una música de fondo, esa música de fondo o la produje yo, o la hice yo, o la mandé a hacer yo, o no tiene derechos. Entonces, te dice YouTube, para tú ser partner de YouTube, para tú ganar dinero de YouTube, para tú participar y subir videos y que no tengas problema, todo el audio y todo el video te tiene que pertenecer. Eso ya lo sabemos, está contadísimo el cuento, se los he platicado muchas veces. Y ustedes ya lo saben, yo no soy el único que lo ha dicho, lo ha dicho medio mundo. Eso implica que no puedes usar, ah, pues una canción de... Tengo muchas ganas de que en mi video salgan unas canciones de Bad Bunny mientras yo bailo. Pues no, no puedes. O podrás hacerlo. Y ya depende de la disquera, si te roba el contenido, si te roba como el dinero que genere tu video, o si te bloquea, o si te lo permite usar pero tú no ganas nada, etc. Hay muchas variantes. Pero no puedes explotar todo ese contenido si no tienes los derechos. Tú no puedes subir una película, tú no puedes subir una canción, tú no puedes subir inclusive fotografías de alguien más. No puedes hacerlo. Salvo, y están las reglas de YouTube puestas, escritas desde hace años. Ojo, YouTube ha cambiado muchas veces durante todos estos años. Pero una constante, y es por ejemplo en la que yo me baso para hacer mi contenido de cine, una constante es algo que se llama el uso legítimo. En inglés el término es fair use, o sea, uso justo. ¿Qué es el uso justo? Está tipificado, especificado, diciendo Ok, la única forma en la que tú podrías usar una imagen que no te corresponde es con fines ilustrativos, con fines periodísticos, con fines de inclusive promoción. Porque los trailers, por ejemplo, yo se lo estoy diciendo. Cuando yo hablo de una película, suelto un trailer. Obviamente yo no tengo los derechos de la película, pero la película hace un trailer, hace un video de un minuto y medio que se convierte en su imagen de promoción para la cinta, para que la gente vaya al cine y lo vea. Entonces, basado en el fair use, pues yo utilizo los trailers. Si yo estoy hablando de un actor, ustedes no tienen la responsabilidad de saberse los nombres de todos los actores, entonces yo menciono a un actor y lo pongo a cuadro. Si digo, ah, entonces Alex Montiel va a protagonizar una película, pum, sale el nombre de Alex Montiel, porque yo no puedo dar por entendido que todo el mundo sabe quién es Alex Montiel. Por decirles un ejemplo tonto, para no meterme en copyright. Entonces, menciona a quien mencione, lo voy poniendo. Entonces, bajo ese criterio, así se trabaja y se puede hacer las cosas como se han hecho durante todo este tiempo. Si ustedes ven noticiarios de deporte, de política, de lo que sea, obviamente utilizan imágenes de las cosas que sucedieron, de las cosas que ocurrieron en el mundo. Entonces, bajo ese término, bajo esa condición y bajo esa regla del fair use, puedes utilizar eso. Está justificado como te lo estamos diciendo. Si tú nada más te lo estás robando por robártelo y mostrándolo por mostrarlo, pues no, no te justifica nada. Y yo, a la hora de ver que estaban desmonetizadas algunas cosas, bloqueadas otras, borradas otras, pues yo la empecé a hacer de súper tos. Y entonces, en los argumentos, en el ir y venir de las personas con las cuales yo tenía contacto, que tengo que decirlo con todas sus letras, son unas damas y unos caballeros con las personas que yo trato a la hora de platicar con ellos. Me tratan increíble. La gente que yo tengo contacto con YouTube, me tratan cabrón de bien, de decentes, de amables y de atentos, pero bajo las reglas o bajo el torbellino que es Google, que es YouTube y que no soy el único, ni el primero, ni el único, ni el último que le pasa a este tipo de cosas que no entendemos. Entonces, a la hora de yo preguntar, salían cosas como este rollo de lo periodístico, ¿no? Entonces, decían, sí, es que a lo mejor no entienden. Tú estás haciendo un contenido, pues, que tiene esos tintes periodísticos. A ver, o sea, si nos vamos a lo más estricto, ¿cuál sería la regla? Vuelvo a lo mismo, las reglas, güey. ¿Cómo puedo argumentar yo que estoy haciendo periodismo y que soy periodista? Pues, teniendo un título universitario, por ejemplo, ¿no? Porque es una validez oficial, pues, ahí está, ten, ahí está mi título. Soy periodista, me pongo una máscara para tener un estilo distinto, para tener un estilo muy particular y hago una voz y hago un performance con un personaje que habla periodísticamente de diferentes cosas, en este caso el mundial, ¿no? Y como ejemplos, en todo el planeta hay muchísimos cuando hacen periodismo de este estilo. El caso de Broso, por ejemplo, ¿no? Broso, ¿te podrá gustar o no te podrá gustar? Podrás considerar lo que quieras, su tipo de humor y sus comentarios. Pero él está haciendo periodismo, ¿no? Desde hace muchísimo tiempo. Programas, ha sido conductor de noticias durante mucho tiempo y ha hecho periodismo. Entonces, yo decía, ojo, ok, a ver, no se trata de que ustedes tengan que interpretar que mi contenido podría ser periodístico. Lo es. ¿Por qué? Porque estoy haciendo un análisis, estoy haciendo una crítica. A lo mejor uso alguna palabra altisonante, pero no deja de estar ahí contenidos los géneros periodísticos. La crónica, estoy platicando todo. La entrevista, estoy haciendo entrevistas con los aficionados, con los futbolistas, exfutbolistas, etcétera, etcétera. La editorial, estoy editorializando, estoy dando mi opinión. Están todos los géneros periodísticos que te enseñan en la universidad, ahí están metidos. Entonces, un contexto más periodístico no se puede. Entonces, nada más me falta ponerme una corbata y un sticker que diga, señor periodista. No es así el concepto. Entonces, lo que yo estoy haciendo, te guste o no te guste, es periodismo. Y entonces, ahí es donde me saca de mis casillas y me encabrona, perdón si me estoy subiendo un poquito el tono, de lo amable a lo frustrante, decir, güey, no mames, imagínate, o sea, todo el esfuerzo que hice, me voy hasta Qatar, me rompo la madre, la gente que trabaja conmigo también se desvela, hacen los videos, hacemos las revisiones a largo distancia, se hace la promoción, etcétera, etcétera. Millones de personas ven el contenido y de repente alguien dice, no, 5 segundos son míos, este video de 20 se va. ¿Saben quién le da el derecho a hacer eso a la FIFA? ¿YouTube? Entonces, pues bueno, si a mí me enseñan un papel donde dice, Fair Juice, puedes usar periodísticamente algunas imágenes mientras no pase de cierto tiempo y mientras no las explotes al 100 y que no sea tu principal contenido esa imagen o esa música, todo eso, a excepción de que sea fútbol o a excepción de que sea algo de la FIFA. Ah, bueno, pues ya de pendejo yo lo pongo y me enojo, si ya sé si está puesto ahí, pero ahí no dice ninguna excepción, güey. Entonces, yo basado en la regla que tiene YouTube, pues así es como me voy dirigiendo yo en la vida para subir tal o cual cosa. Por ejemplo, no es el caso, pero para decirles algo, los desnudos están prohibidísimos en YouTube, ¿sabías? Inclusive enseñar el cuerpo de más, a menos que sea justificado. ¿Cómo está justificado? Pues si estás en la playa, pues a huevo vas a ver gente con traje de baño, vas a ver alguna chava en bikini. Si estás en una tribu africana donde el calor es tal que su autuendo del día a día es un taparrabos, e inclusive algunas mujeres están en toples y estás haciendo un reportaje acerca de esa aldea en África, eso es periodístico y eso no se banea. El desnudo es desnudo en donde sea, es el mismo concepto en todas partes, pero la regla de YouTube dice que mientras sea en un contexto periodístico, ilustrativo, que justifique lo que estás tú platicando, puedes mostrarlo. Mientras que en otra situación nunca se justifica, jamás van a ver una chava enseñando las boobies nomás porque sí, jamás van a ver un güey que le bajen el pantalón y se le vean inclusive las nalgas, güey. O sea, deja tú otra cosa. Se le vea la rayita, pasó alguna vez en algún video de los primeros que hacían los wearers en algún sketch, deja el pantalón uno al otro y se le veía la rayita de la nalga, pum, desnudo, vámonos. No hay justificación, sí, no hay justificación, eso es un desnudo, ¿no? Muy riguroso, pero es un desnudo. No estamos en un contexto de playa, ni estamos en un contexto documental, periodístico, no. Pues esa es la regla, pum, ya. Ahí te das cuenta con ese ejemplo de que en unas cosas se aplica y en otras no. No, aquí, de repente, por más que les argumentes, hazlos entender. Este video al final del día, ¿qué quiere lograr? Primero, pues platicarles y hago entretenimiento. Yo hago un entretenimiento basado en las cosas que me pasan, ¿no? En las cosas chidas y en las cosas no tan chidas. Entonces, yo los entretengo aquí, estamos echando el chisme a gusto. Tal vez ustedes nada más me escuchan por entretenimiento, porque por ocio, pero tal vez tú quieras crear contenido y te sirve para más adelante saber cómo llevarte en esta vida. Eso es para ti. Luego, para mí, quiero pensar que este tipo de cosas sientan un precedente para el próximo mundial, para el próximo evento, para que las reglas sean claras. Ya les dije alguna vez acerca, cuando me la empezaron a hacer por las groserías que decía el escorpión, que los argumentos de las personas que estaban hace algunos años era que decía muchas groserías. Y yo les decía, ¿cuántas son muchas? Muchas para alguien pueden ser cinco y para otro un millón y para otros cien. Si tú me dices muchas son cien, pues yo voy a decir noventa y nueve. Y si digo ciento una, pues entonces yo estoy pendejo, ¿no? Si me dices muchas son cinco, ah, pues voy a decir cuatro. Y si digo cinco, pues entonces ya rompí la regla. Pero no son claras esas reglas. Entonces aquí, pues es un poco tratar de poner mi granito de arena para que las reglas sean mucho más claras y mucho más justas. Y el día de mañana respeten esa política del fair use, del uso justo del material. O que pongan en las reglas, sí, todo esto aplica menos para las siguientes empresas que tenemos contratos y que no podemos ir en contra de ellos. Y entonces ya dices, ah, bueno, no puedo usar imágenes ni fotos ni nada que tengan que ver con todas estas empresas. No me voy a meter en eso. O, pues ya de tonto, lo hago y tendré la consecuencia. Pero mientras las reglas no sean claras, las reglas no sean justas y las reglas no estén ahí, pues pasa lo que sucede. Mis videos ahí están, están desmonetizados, están borrados, están bloqueados. Y entonces, bueno, lo que hicimos es hacer una reedición. Ahorita les digo esa parte también. Todavía una rayita más de injusticia y de cosa que no es pareja y que no está chida y que no es congruente. Nosotros que hicimos, pues se hace una nueva edición. Se quita ese material que estaba como volteando hacia el campo o que haya salido en televisión. Se limpia, se vuelve a subir y ya no tiene bronca, se supone. Eso espero. Pero, entonces, ya esos cuatro videos ya los puedes ver otra vez y vas a ver que están subidos en esta fecha, ¿no? En mediados de diciembre y no conforme fueron saliendo a partir de la mitad de noviembre para acá. Vayan a verlos, están chidos, les va a gustar, van a recordar. Y si no los han visto, les van a rayar, van a ver que sí. La otra rayita que les decía de injusticia es que pon tú. En el día a día tú haces un video y subes algo que no es tuyo, que no tienes el copyright. Por alguna circunstancia, porque te pasas por los huevos la regla o por tonto, por lo que sea. Y, entonces, la persona que tenga los derechos de imagen de eso que tú estás subiendo, te puede decir, ¡Ey! Ese video tiene imágenes mías, no puedes explotar esto. Entonces, ellos pueden elegir si te quieren bloquear, si te quieren quitar, si te quieren desmonetizar, si te quieren quitar esa monetización para ellos, etcétera. Pero te mencionan a la hora de ellos hacer esa reclamación, están los minutos, los segundos, y te los ponen, ¿no? Y, entonces, tú tienes una posibilidad dentro de YouTube de tener un editor de video en el cual tú cortas esa partecita. ¡Pum! La cortas y, entonces, a lo mejor tu video queda chafa, queda mochado. Me pasó, se los estoy diciendo porque me pasó. Con muchos escorpiones al volante que, al principio, yo bajo la regla del Fair Use, que me alcancé de ponerla como argumento, pues ponía canciones y las cantaba con mi invitado. Ok, a veces no se justificaba porque a lo mejor al invitado le gustaba tal grupo y no tenía los derechos, o no tenía nada que ver con lo que estábamos hablando, pero hay veces que era una cantante, era un grupo, y poníamos su canción y también. Entonces, ¿qué hice? Nos pusimos a revisar y todavía no terminamos, nunca se termina. Ok, ¿cuál es el problema aquí? Ah, tal canción. Entonces, cortábamos esa parte y, entonces, a lo mejor ustedes en el video van a ver que ¡pum! Salta, ¿no? De repente estamos hablando de una cosa y vamos a empezar a cantar. Y al siguiente segundo, ya estamos hablando de otra cosa, es porque cortamos esa canción. Entonces, tú ya sabes, tú tienes la opción de, si quieres cortar esa canción y quitar esos minutos que tienes en conflicto, pues lo puedes hacer. Esa posibilidad te da el editor interno de YouTube. Pero adivinen qué. Cuando me reclaman y me dicen, están esos cinco segundos, esos siete segundos de conflicto, yo de necio digo, pues los dejo por mis calzones, ¿no? Pues no. Me voy a la herramienta de edición y no está habilitada la pinche tijerita de edición. No podía cortar nada. Aquí, ¿qué digo? O sea, no hay lógica alguna. Ya se trata nada más de chingar o cómo. No, ese es mío. Y no puedes hacer nada porque ya lo hiciste, entonces se acabó tus oportunidades. No puedes hacer absolutamente, no puedes cortar nada. Tus 20 minutos de contenido me pertenecen o te los puedo bloquear por esos cinco segundos que estás usando míos. Qué nivel de jalada, ¿estamos de acuerdo? Yo podría en otras circunstancias haber cortado eso y se acabó el problema, como sucede siempre. No sé ahora qué facultad le dieron a FIFA o no sé a quién para inclusive deshabilitar esa tijerita en la que tú puedes cortar tal o cual cosa. Ustedes podrían pensar, para que llegara a ese extremo de bloquear o borrar un video, ¿qué tuvo que haber pasado todo ese proceso? No, güey, fue de un día para otro. Y entonces, pues la solución era resupir el video sin esa imagen y pues así se hizo. Aquí estoy de chillón nada más, ¿no? Diciéndoles lo que me sucedió. Ya les dije con cuáles son objetivos, ¿no? Ustedes los considerarán válidos o inválidos. Pero finalmente, pues aquí estoy, a esto me dedico. Este es el tipo de contenido que estoy haciendo desde hace muchos años. Y bueno, ahí están las visitas que ustedes me regalan y esos plays que ustedes me regalan. Y esa atención de todos estos minutos que ustedes me regalan para que yo les pueda platicar acerca de tal o cual cosa. Así mi historia. Y juegue, esto es para valientes. Aquí pierde el que se cansa y vámonos. Pues el que se mueve, no sale en la foto. Y continuamos con más. Me pasó con cuatro videos de un chingo que tenemos de Qatar. Muchos invadiendo cuartos, muchos escorpiones sueltos en. Muchas cosas que, muchos news, muchas cosas que yo les fui compartiendo. Ahí están todavía. Están inmaculadas. No las han tocado nadie. Ahí están, las pueden ver. Y los cuatro videos, el del partido de Arabia, el del partido de Argentina. Uno que hice como dando mis opiniones. Y el de Luis Chávez, ya están subidos otra vez para que les echen un ojo y los llenen de visitas. ¿Les puedo pedir ese favor o no? Ojalá no se raja. Yo soy Alex Montiel. Espero que les haya gustado este anecdotario. En esta edición especial mundialista. Ya se acabó el mundial. Ya se acabó el mundial. ¿Estás viendo este video? Ya se acabó el mundial. Ya sabemos quién fue el campeón. ¿Cómo resultaron tus apuestas? Tus pronósticos. Platícame. Nos vemos en el próximo mundial. Va a ser en Norteamérica. Va a ser en México, en Estados Unidos y en Canadá. Va a ser bien difícil de cubrir absolutamente todo. Pero ahí estaremos inventándonos algo. Porque a huevo podemos estar. Ahí sí es una realidad. Vamos a poder estar en cualquiera de los tres países siguiendo a cualquiera de las 200 elecciones que serán el próximo 2026. Gracias por darle play a este video. Y te quiero agradecer de todo corazón que me hayas seguido durante toda la Copa del Mundo. Que hayas reído conmigo. Te hayas entretenido. Te hayas llorado. Te hayas emocionado. Lo que sea que haya pasado por ti a la hora de darle play o ver algún post o historias o lo que sea. Gracias por dejarme ser parte de tu vida. Y gracias por dejarme entretenerte. Es un honor, en verdad. Síganme en las redes sociales. Mientras tanto, ¡vámonos que aquí espantan! Yo soy Alex Montiel. Pásenla chido. Suscríbanse. Y nos vemos en el cine. Y en el próximo mundial también. Y en el próximo 2023 también. Y donde sea que te tope, también. Bye.